Yo nací aquí en Quequén, me crié hasta ir al seminario y después, bueno, una vez ordenado, tuve otros lugares, Miramar, Mar del Plata estuve mucho tiempo, Madriaga, y de allí vengo para tomar el pastoreo, decía recién Monseñor Gabriel, el pastoreo de esta comunidad, Nuestra Señora de Lourdes, con grandes expectativas, con las expectativas y la alegría de compartir nada más, de seguir caminando con un... Yo lo voy a decir tal vez, ahora me subo a un tren que ya está en marcha, y agradeciéndola el sembrado de un montón de esas orotes. Yo vengo a ser el cuarto párroco, si no me equivoco, el padre Andrés, el padre Justino, el padre José Luis y yo. Entonces con toda esa siembra que ha dado, bueno, espero, como es, continuar con esa tarea. ¿Está en sus lineamientos de trabajo mayor presencia de la iglesia en los barrios y en definitiva en la calle atendiendo la problemática social? Es que debe ser así, totalmente. O sea, hoy por hoy, siempre el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que tener la mirada de iluminar todas las realidades. La iglesia solamente se entiende en tanto y en cuanto muestra el rostro de Jesucristo a las realidades concretas, a las que se presentan hoy. Ayer fue una situación, mañana podrá ser otra, pero hoy la mirada es esto. Entonces una de las situaciones es los barrios, el problema de los jóvenes, las adicciones, situaciones familiares. O sea, una iglesia que se pone a la escucha y al servicio. No con estructuras, sino al servicio de cómo acompañar las distintas heridas, los nuevos sufrimientos, las nuevas situaciones de pobreza. Por eso decía, nuevos elementos y ambientes de pobreza que no solamente en lo social y en lo material, sino en lo espiritual, en lo anímico, en las adicciones, en jóvenes sin futuro, en una realidad que nos está golpeando a todos. Y bueno, trataremos de que toda, toda la zona, la iglesia, pero en particular a mí me toca esta porción de iglesia en nuestra ciudad de Lourdes, que seamos presencia en todas que no vengan, sino que salgamos a buscar, salgamos a compartir, a caminar con ellos.